Rueda Rueda Mostrando el último Dios que cuento Cargándome otra vez La cruz Rueda Rueda Ries corazón Tanta de Ciertas Rueda 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 Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos y ya. Como un testudo de libertad, lucha a tu lado de mí, por Dios y por ti. Yo pedí un hogar, siempre fui pobre, pero yo pedí un hogar. Se me realizaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Y luego la verdad es desplegarse con libertad y audarse sin poder gritar. Y luego la verdad es desplegarse con libertad y audarse sin poder gritar. Y luego la verdad es desplegarse con libertad y audarse sin poder gritar. Y luego la verdad es desplegarse con libertad y audarse sin poder gritar. Y luego la verdad es desplegarse. Gracias. 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 Gracias.